Rubén Darío, el nacimiento de la col. En el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas, y antes de que Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva, en el momento en que ella tendía a la caricia del celeste sol, la roja virginidad de sus labios. —Eres bella —Las hay —dijo la rosa—, bella y feliz —prosiguió el diablo—, tienes el color, la gracia y el aroma. —Pero —Pero —No eres útil. No miras esos altos árboles llenos de bellotas. Esos amás de ser trondosos, dan alimento a muchedumbres de seres animados que se detienen bajo sus ramas. Rosa cerveza es poco. La rosa, entonces, tentada como después lo sería la mujer, deseó la utilidad, de tal modo que hubo palidez en su púrpura. —Pasó el buen dios después del alba siguiente. —Padre —dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza—, queréis hacerme útil. —Sea hija mía —contestó el señor sonriendo—, y entonces vio el mundo la primera col. —Caseo ——. Gracias por ver el video.